Hola a todos, esta mañana estuvimos reunidos con el señor ministro de Hacienda, le agradezco mucho que vienes a la alcaldía a contarnos, no solamente a mí, sino en general a los alcaldes de ciudades capitales, cómo están pensando la reforma para lograr recaudar más recursos y mantener la inversión social que necesitamos. Sin renta básica, sin renta sin apoyo a las mujeres, sin apoyo a la educación de los jóvenes, sin un plan de rescate social por la pobreza que nos está dejando la pandemia, no vamos a salir de esto. De manera que tenemos que lograr llegar a un acuerdo de nación, como hemos propuesto nosotros. No en todas las cosas estamos de acuerdo, sin embargo, hay un tema crucial que habíamos propuesto los alcaldes de ciudades capitales, y es el rescate de los sistemas de transporte masivo. Ya el sábado pasado, desafortunadamente, el sistema de transporte masivo de Cartagena paró, va a ser donde no tiene que operar. En ese mismo riesgo, está transmisible en Bogotá y los sistemas de transporte masivo de siete ciudades capitales. No podemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que nos quedemos en sistema de transporte masivo que se llama la quiebra. Yo no creo, creo que tristemente quienes votaron por Petro le echan la culpa a quienes votamos en blanco porque Petro no ganó, y la culpa de que Petro no ganó es de Petro. Si Petro no invita a sectores más amplios, si Petro se compara con Jesucristo, pues hay varios a los que no nos va a conquistar nunca, y la culpa de que hoy estén en el poder ellos, pues son seguramente la cantidad de decisiones mal tomadas de Petro. ¿Y qué la une a usted con el uribismo o con la Colombia humana? Pues miren... ¿Y quién la separa? Sí, también. Cualquier análisis estadístico en este país va a demostrarles que las garantías de seguridad en el país, en términos de número de homicidios, número de extorsiones, número de secuestros, se redujeron drásticamente entre el 2002 y el 2010. Nadie, digamos, nadie puede negar eso. Hay gente buena, senadora, hay congresistas que realmente hacen su trabajo y en los que se puede creer o no. En el Congreso de Colombia, con todos sus defectos. Pero denme nombres, denme nombres, a ver, porque... Diga el partido y le doy un nombre, todos los lados. Está bien, está bien. Y usted me ayuda, Andrés, por si acaso. En todos lados. Partido Verde, obviamente, denme un nombre. Ah, buena gente, gente buena en todos lados. Mauricio Toro, una gran revelación. Mauricio Toro, bueno. ¿Se atreve a decir alguien de derecha? ¿Señor? ¿De derecha? ¿Un partido de derecha? Claro, claro, también. ¿De mi nombre? En todo. Paloma Valencia, en el Centro Democrático. Pero lo cierto es que pruebas contra Uribe no hay. Pero lo cierto es que pruebas contra Uribe no hay. Y ponerlos a la misma altura ha costado muchas generaciones. ¿Cuál es tu teoría sobre la violencia cultural? Llegó y cita. ¿Qué necesitamos? ¿Le traes algo? ¿Alcaldesa? Eso. Que le traiga algo a la alcaldesa. Muchas dudas han generado el comportamiento tan incoherente de los verdes. Últimamente hemos venido denunciando quienes financian a los dirigentes de los verdes. Hemos denunciado quienes financian a Antonio Sanguino, a Juanita Gobertus, a Catery Miranda, a Angelica Lozano, a Antanas Mocus, a Jorge Enrique Robledo, a Sergio Fajardo. Y hemos encontrado que estos personajes están siendo financiados por los mismos que aportan dinero a Ñeñe Duque, a Álvaro Uribe Vélez, a Pastrana, etc. RCN, Valoren del Grupo Santo Domingo, el Grupo Bolívar, el GEDA, El Tiempo, Revista Semana aportan dinero a estos dirigentes verdes. Pero decidimos ir un poco más, escarbar un poco más profundo, porque resulta que nos hemos dado cuenta que a todos estos dirigentes, el Partido Verde, el Partido Verde les aporta dinero también. Es obvio que el Partido Verde les aporte dinero, porque obviamente estos personajes pertenecen a ese movimiento político. Pero entonces nos hicimos la pregunta, ¿de dónde saca el dinero el Partido Verde para financiar a sus integrantes? Con base a este interrogante, decidimos investigar quiénes financian, repito, al Partido Verde. Vamos a realizar el paso a paso para que ustedes mismos consulten esta información y no traguen entero. Entonces en Google escribimos cuentas claras en elecciones, le damos clic ahí en búsqueda, nos arroja estos resultados. Le damos clic en la primera opción que nos da, cuentas claras en elecciones. De ahí nos envía a la página de cuentas claras en elecciones, repito. Y bajamos por aquí y la consulta la debemos hacer en esta partecita, consulta ciudadana de información. Y en la parte de aquí abajo dice ingresos y gastos anuales organizaciones políticas. Le damos en consultar, aquí en esa parte nos dice consulta ciudadana de información reportada. Le damos clic en ingresar, esperamos que cargue, dice consulta informe, aquí en esa parte izquierda. Ahí nos abre este módulo, lo rellenamos y vamos a consultar en esta ocasión al Partido Verde. Hago el proceso desde el principio porque es diferente buscar a un senador o a un representante en la cámara que buscar a la organización, al partido político. Es un proceso totalmente diferente, por eso lo hago desde el comienzo. Entonces aquí en este recuadro colocamos Partido Verde, Partido Alianza Verde, perdón. El vídeo va a ser un poquito larguito amigos, pero la idea es hacerlo de esta manera para que no queden dudas de nuestros argumentos. Año informe del 2018, nombre de la organización política, aquí repetimos de nuevo, buscamos Partido Alianza Verde. Le damos buscar, se nos abre este recuadrito acá con esta franja amarilla. Y aquí en esa parte derecha, aquí aparece ver información reportada. Le damos clic ahí y se nos abren estas opciones. Debemos descargar la información para poder tener acceso a ella. Entonces el anexo que debemos descargar es el anexo 1.1. Aquí dice, contiene las contribuciones, donaciones y créditos en dinero o en especie de sus afiliados o particulares. Aquí en esa parte está el formato PDF. Le damos clic ahí y automáticamente se inicia la descarga. Le damos clic aquí en esta parte izquierda, en la parte de abajo. Le damos en abrir y se nos abre la información. Entonces aquí tenemos los datos y vamos a revisarlos. Entonces vamos a ampliar un poquito acá para poder ver mejor. Interesante este dato amigos. Muy interesante y bastante importante. Espero compartan este video. Aparece aquí Mercantil Colpatria. Mercantil Colpatria S.A. Le donó 39 millones de pesos al Partido Verde. Curioso este dato amigos. Manolita S.A. Aquí aparece de nuevo Manolita S.A. El primer aporte 50 millones. Otro aporte de 10 millones. Curiosamente aparece Ingenio del Cauca SAS. Imagínense. Esta empresa azucarera le aportó 120 millones de pesos. Bastante curioso ¿no? Que esos personajes ahorita. Los verdes ahorita con el tema del alza al azúcar. Salieron a hacer show por las redes sociales. Defendiendo que eso era imposible. Que eso no se podía hacer. Y como iba a ser posible. Que le pusieran el 19% al IVA. Cuando amigos nos damos cuenta acá. Que estos personajes. Están siendo financiados. Por los ingenios azucareros de Colombia. Repito. Manolita S.A. Y E. Ingenio del Cauca. Entre ellos. Aportaron casi 180 millones de pesos. 180 millones de pesos. Entonces vemos acá también. Otra empresa. De la CELIT de Colombia. Le aportaron 300 millones de pesos. Aquí hay otro dato. Bavaria S.A. Bavaria S.A. Aportó 240 millones de pesos. Entonces miremos acá. Otro dato. Fundación U3A. Del GEA. 30 millones de pesos. Colombina S.A. Creo que también es del GEA. 5 millones de pesos. Bueno amigos. Ahí están las evidencias. Irrefutables. Irrefutables. Cualquiera las puede verificar. Y la pregunta que nos queda en el aire. Es la siguiente amigos. ¿Será que los verdes. Una vez en el poder. Irán a cambiar. Realmente el rumbo de nuestro país. Es un hecho. Por unanimidad. Rotundo. Todo el Partido Verde. Compacto. Toda su dirección nacional. Todos los congresistas. Todos los delegados del país. Decidimos. A primera vuelta. Vamos con la coalición de la esperanza. Y de ahí. Va a salir la fórmula ganadora. Para dotar a Colombia. De un gobierno de cambio. En el 22. Impulsaremos listas. Robustas. Inspiradoras. Juntos. Por todo el país. Fortaleceremos a nuestros precandidatos verdes. Cinco hombres y una mujer. ¡Suscríbete!